La Fiscalía, esta dependencia del gobierno que con un alto grado de poder pensé que era seria, que las cosas en las que trabajarían eran las injusticias de la gente, los altos índices de violencia que se viven en el país, las violaciones a mujeres, el narcotráfico y todo eso, porque claro, esas fueron las causas para que el gobierno creara esta institución de seguridad, la implementaron para poder hacerle frente con más fuerza a la delincuencia organizada, pero en vez de eso, muchos de los oficiales fiscales se encuentran haciendo videos para artistas gruperos, algo que de verdad indigna y es muy triste. La primera vez que se vio embarrada en esto, la Fiscalía fue en un video de Gerardo Ortiz, en el cual facilitaron una finca resguardada y esta segunda ocasión, prestaron equipo táctico de la dependencia con uniformes oficiales y toda la onda para que no haya fallas. Se trata del video de Perdóname del cantante Claudio Alcaraz, en donde se ven diversos agentes con chalecos con las siglas FJE, Fiscalía General del Estado, Armas de Alto Calibre y Patrullas. Cabe resaltar que en el artículo 170 del Código Penal establece una sanción de 3 años de prisión o multa de 100 a 300 días de salario mínimo al mal uso de las insignias de la dependencia, tal como sucede en el video donde el protagonista porta un chaleco con las siglas de la Fiscalía, que a su vez muestra el logotipo de Jalisco. La Fiscalía no se ha pronunciado respecto al tema. Hola amigo, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame tu manita arriba, compártelo en las redes sociales y déjame tu comentario que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube, no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente y no te pierdas ningún video de raza de la web.